Soy Juan Andrera Moreno, tengo 27 años, vengo de Úbeda y toco el violín. Yo empiezo a tener contacto con la música de chiquitito. Mi madre tocaba la guitarra y cantaba, siempre había música en mi casa. Yo aunque me dedique a los clásicos, tengo un lado más rockero y de guitarra eléctrica, de distorsión, de amplificador, de cable, de que suene sucio. Y son compatibles, creo, los dos mundos. La suerte y el lujo de poder compartir escenarios con gente muy top. Dover, Super Submarina, Dorantes, Medina Zara. Vengo a Tierra de Talento, a disfrutar, lo primero, tocar, tener también un poco de espacio, digamos, como instrumentista, pero a pasarlo bien.